Hoy cobré, hoy mismo lo va a explotar El precio ni voy a preguntar Fumando en la cuchilla nadie lo va a notar Estoy volado, me tienen que soportar Porque hoy cobré, hoy mismo lo va a explotar El precio ni voy a preguntar Fumando en la cuchilla nadie lo va a notar Estoy volado, me tienen que soportar Sigo metiendo pila que se les va a agotar Sigo en el sac que yo no pienso rotar Lo real es que con una mano lo puedo contar Tengo a los falsos en la mira, cuesta un día apretar R-R-Rile, a ti me ocurría Clay Se cayeron con el stay Hacerle jocerle en Euryday Y mírame cabrón, ahora soy rey Y en Miami soy Lebron con el 6 Casano en PR pa' el 9v6 No entiendo que tú dices, what do you say? Ay, 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 ya entendí Me estás fronteando con una baby que ya yo le di Fui pa' los billboard, pa' los grammy y yo no te vi Soy leyenda, ninguno ha subido como yo subí Un millón pa'l chau Diablo ya me fui, manden a buscarme otro pasaporte Ustedes me den la presión pero en la corte Dile a Pedro Navajo que tenga cuidado conmigo y no se corte Que no hay quien me soporte y a ellos no sorprendan Pero si me to' la buena me engancho to' el polo norte Número uno, Billboard, Jambi y el reporte Los veo de lejos y ninguno tiene en el porte para ser estrella Tú sigues mis pasos pero no llenas mi huella Saben que estoy en la disco cuando ven pasar más de cien botellas Porque hoy cobré y hoy mismo los pa' explotar El precio ni voy a preguntar Fumando en la cochina, Dios lo va a notar Estoy burlao, me tienen que soportar Porque hoy cobré y hoy mismo los pa' explotar El precio ni voy a preguntar Fumando en la cochina, Dios lo va a notar Estoy burlao, me tienen que soportar Oh ya 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 ¡Suscríbete!